Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy se cumplió una nueva fecha del turismo carretera en San Nicolás. Bueno, aquí en Mapuchito Noticias, por gentileza a nuestros queridos amigos de Campeones, tenemos la opinión de todos los pilotos. Hoy cambiamos el sistema, a partir de ahora vamos a hacer un compacto con todas las opiniones juntas para que tengas todas las voces en un mismo video. Así que compartimos con vos todo este material aquí en Mapuchito Noticias. Compartí este video, dale me gusta, suscríbete a Mapuchito Noticias. Sé parte de nuestra comunidad. Se abraza fuertemente, perdoname Mariano, pero lo que pasa es que es el momento, porque si no, después seguramente me lo llevan, aquí está viniendo. ¡Felicitaciones! Impresionante Germán, felicitaciones. Gracias, gracias, gran carrera. La verdad, felicitar a todo mi equipo, a las publicidades, a la familia, a toda la gente de Campeones. Qué linda maniobra, ¿no?, para ir en busca de aquellos que venías acortando en distancia con Santero. Impresionante, la verdad que me respetaron todos muy bien, así que felicitar a la carrera. ¿Prendés fuerte en el campeonato? Sí, más bueno. Así está el testimonio de Germán, felicitaciones. Hacía mucho que buscabas esto y bueno, bienvenido, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, negro. La verdad que recuperamos el protagonismo en este campeonato con el perfil bajo que siempre caracteriza a Maxi Juárez, a Carlitos Cerpero, a Dani Berra. Ahora con Chevrolet, contento, contento porque fuimos los referentes de la marca hoy en día y es importantísimo. Obviamente un pasito atrás de Germán y de Julián, pero era un poco por ahí... Buena carrera, contento, la verdad que feliz por el resultado. Duro se hizo. Venía acortando la distancia, Germán. Sí, venía un poquito más rápido, con mejor ritmo. Nos caímos un poquito de mitad de carrera en adelante, pero el resultado es espectacular, así que feliz. Qué lindo cuando fue el comienzo, ¿no?, estar atento allí cuando en aquel momento perdió un poco el auto Arduzo. Sí, sí, me sorprendí con una pasada un poquito de todino primero y después de Arduzo solo en la otra horquilla. Heredamos la punta y bueno, ahí intenté ser rápido para hacer diferencia. No alcanzó porque venía todino un poquito más rápido y después por el auto de seguridad. Felicitaciones, resultado enorme, ¿eh? Sí, buen resultado, contento, gracias. Así está el testimonio de Julián Santero. Feliz, digo, después del resultado hubo mucho trabajo por delante. Sí, sí, la verdad que contento. Recibo a todo el equipo un autazo para correr la final. La verdad que teníamos un ritmo excelente y lo fuimos demostrando con lindas maniobras. Te quedaste medio trabado allí con Arduzo porque después dio la sensación que había... ...hasta para ir a buscarlo pernilla, ¿no? Sí, sí, teníamos para el podio. Nos faltó un poquito, unas vueltitas más y ya lo teníamos. Pero bueno, es así esto. A pensar en la que viene que seguramente vamos a funcionar muy bien. Seguro en buscar de aquello que tiene que ver con la clasificación, ¿no? Porque fíjate dónde te para y después la muy buena carrera que terminás haciendo. Sí, sí, obviamente hay que trabajar. Ese por ahí es el punto que hay que enfatizar y estar al filo. Creo que si mejoramos eso, somos firmes candidatos. Igualmente creo que lo somos. Así que vamos con todo lo que viene. Felicitaciones, Marquito. Gracias a ustedes. El nuestro Riviere, que había sido al Vox de Frisler, nos llamaba la atención. ¿No sos de ir a reclamar, de ir a conversar con otro colega después de una situación de pista? Evidentemente es porque la viste difícil. No, me parece que todo el talento que tiene lo tiró en un ratito en su ímpetu y él sabiendo, digamos, lo que ha corrido cada uno de los campeonatos del TC Pista. Porque si me decís que es un piloto sin experiencia, no. Te digo que es un piloto que ya ha peleado campeonato, que ganó el campeonato del TC Pista, que sabe lo que es estar peleando la Copa de Oro. Y bueno, hoy lo tiró afuera. Bueno, ¿recién estabas viendo eso con la cámara en borno o estabas observando otra cosa? Estabamos mirando la tendencia del auto en definitiva. ¿No te hace falta volver a ver la maniobra? Es como que la tenés muy clara de lo que pasó en ese momento. Sí, sí, sí. Sé lo que hizo, él también lo sabe. ¿Y cómo fue? Porque yo no la vi, contame. No, el que se puso el verde me empezó a chocar. Eso es lo que me molesta. Después, lo que pasó en la curva 2 es un poco el desencadenante de todo lo que hizo antes. ¿Requiere, con ustedes siempre se dice dentro de la Copa, un cuidado especial con los que pelean el campeonato? Por supuesto que si hubiera pasado con otro rival directo de la Copa, cosa que así no lo fue con Santero, porque hubo roce, hubo pequeños roces, pero este chico me chocó, largó para chocarme. Cuando decís, él lo sabe, ¿lo pudiste hablar? No, no, no. Lo fui en el momento, porque las cosas se dicen en el momento, con todo respeto, como el que tengo siempre por mis rivales. ¿Merece igual una charla? Porque es cierto que lo que vos marcás, tiene experiencia, pero sigue siendo un jovencito. No, de joven no tiene nada. Tiene la edad, obviamente, pero no la cantidad de carrera y de la pelea de campeonato que es lo que te digo. Vos fuiste joven y talentoso, oportunamente, uno sabe. Ni hablar, y obviamente que me he equivocado mucho, pero hoy en día ya los chicos cuando llegan al nivel de Freedler, saben cómo tienen que correr. En esto que parece ser punto a punto con Santero, porque así se va perfilando, ¿duele los que se perdieron? Sí, duelen, sí, duelen. Perdimos algunos puntos el otro día y ahora un poco más. ¿Qué le faltó al auto para quizás estar un poquito más arriba? Me llamó la atención, no estuvimos bien, no fuimos contundentes en ningún momento y hoy menos. Después quedando en el pelotón siempre se complica, ¿no? Después en pelotón se complica y bueno, la tendencia que teníamos marcada no ayudó. Gracias, Mariano. Buen regreso a casa. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande a todos los televidentes, a todos los hinchas de Fora, a todos los sponsors, mi agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado tanto. Bien, ahí el testimonio de Mariano Huerta. Bueno, listo, bajar la cortina del fin de semana y disfrutar de esto que también es lindo, Otto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, ya está, se rompió el motor, tuvimos que parar, así que queda ver el superclásico y bueno, comer un poco asado. Bueno, una lástima porque era uno de esos fines de semana donde estabas como por lo menos para meterte en los puestos de adelante. Veníamos igual que en San Luis, puestos 5, sumando buenos puntos, pero nada, son cosas de las carreras, a veces te pasa. Sí, y de hecho tantas satisfacciones que oportunamente te dio el motor y bueno, cuando se había quizás repuntado en rendimiento, lamentablemente te deja de a pie, ¿no? Sí, una pena, una pena. Son puntos que duelen y mucho, pero bueno, es así, este no es nuestro año y lo importante es que lo que rescato es que veníamos a un buen ritmo en el puesto 5, quizás para atacar a Pernia. Y hicimos muchos cambios de la serie a la final, que al auto le vinieron bien, así que me quedo tranquilo con el trabajo hecho. ¿Qué lectura haces de lo que pasó con Werner? Porque te fue a hablar al Vox y es raro a veces verlo a Mariano que vaya hasta otro Vox a pedir explicaciones. Sí, no lo vi, yo todavía estaba allá tirado en la 2, me dijeron los chicos que vino a hablar conmigo y nada, ahí escuché las declaraciones y se lo vengo chocando de que largamos, para mí no es así. Sí está mi error en la curva 2, que bloqueo la interna derecha, una vez que bloqueo sigo de largo, ahí lo puntoneo y lo tiro abajo de pista, pero antes de eso no hay nada, sí, mi error está y le pido disculpas en la curva número 2, pero antes de eso creo que no había nada, él declara como si lo hubiese chocado desde que se largó. Sí, y es lo que muchas veces sucede con aquellos que integran la Copa de Oro, porque se pide como que a ellos los cuiden, entre comillas. Sí, sí, ni hablar, o sea, una vez que bloquea la goma no pude hacer nada, el error está en quizás tirar un poco de más y ahí cuando se bloquea con la goma fría de la primera vuelta, pero después Mariano dobló el currón por afuera, lo dejé doblar, no lo llevé para afuera cuando se larga, digamos, fuimos derecho hasta la 1, no es que le quité radio, en la serie con Todino también estaba en la Copa, dobló por afuera, de hecho se me cierra, medio violento en la 2, levanto para dejarlo entrar, o sea, no tengo intención de molestar a los que están en la Copa. La carrera pasada lo mismo en San Luis, tuve la suerte de estar adelante e intenté no molestar, así que nada, error mío como dije, pero sin intención de perjudicarlo, obviamente. Seguro, y ameritas conversarlo con él, decir, Mariano, al principio no te choqué, después sí asumo un error. Obviamente no me gusta que queden las cosas así, distantes, no tengo una mala relación con él, una relación de respeto, y quiero que siga así, así que seguramente con el tiempo cuando pase un poco la bronca va a entender que es un error mío, que es una maniobra de carrera, además estoy ofreciendo mis disculpas, así que ojalá que después, cuando pase el fin de que viene en la explicación, lo podamos charlar. ¿Del auto el sábado? Sí, sí, se termina enredando el fin de semana bastante y nada, lo que se vio. Declarabas con el negro vos, con Daniel, cuando se terminaba la serie, que te extrañaba lo de Matías Rossi, tratándose de un piloto de los quilates de él, de un profesional, ¿pudiste después volver a ver la maniobra? Sí, sigo pensando lo mismo, somos profesionales, bueno, el automovilismo tiene eso que se mezclan algunos pilotos profesionales con otros que lo hacen por hobby, y uno a veces entiende ciertas maniobras con algunos pilotos que con otros no pueden ocurrir, es eso. Rossi me pidió disculpas y está perfecto, pero la realidad que me perjudica y con disculpas no se soluciona el perjuicio que tuve, ¿no? Me complicó el fin de semana y posiblemente gran parte de la Copa de Oro, así que, bueno, nada, eso, no mucho más. Entonces, cuesta mucho llegar a estar peleando una serie, a estar ganando una serie y, bueno, a veces, y hay maniobras también que son a veces más apretadas. En este caso, a mi forma de ver, creo que sale un poco desesperado después de haber perdido en primer lugar a tratar de recuperarlo y no sé qué quiso hacer ahí. Un error, si se quiere, grosero o así lo interpretás. No, no sé si grosero, pero un error para complicarme, justo para complicarme. Como te digo, hice una buena maniobra antes y me parece que se apura un poquito en tratar de recuperar la posición y termina chocando. En un principio pensé que quizás el tercero lo podría haber chocado a él y eso provocaba el golpe. Después vi que no y, bueno, nada. Obvio que eso complicó, pero ¿cómo viviste después la final? Porque no se pudo avanzar lo que por lo menos nosotros desde abajo esperábamos. Hicimos algunos cambios y quedaron mal, o sea, no funcionaron. Y nada, estuvimos lentos. No pudimos estar al nivel que teníamos que estar para poder avanzar. Fue bastante difícil de arriba del auto. ¿Te preocupa que pasen las chances y que no llegue la victoria? Que aparentemente uno lo vio por potencial, ¿podría haber sido en San Luis y también hoy? No, en San Luis no, pero hoy en la serie teníamos un gran potencial. La final fue mala. Con este potencial largando primero no hubiésemos ganado tampoco la carrera. Pero uno entiende que por ahí se podría haber... Nada, se podría haber elegido otra cosa seguramente. Cuando estás un poquito más atrás haces cambios más arriesgados. Y quedó... y no la pegamos, ¿no? No me preocupa, estoy haciendo todo lo posible. Como lo hago siempre y trabajando y dedicándome de la mejor manera posible. Y bueno, a veces las cosas salen y a veces no. Bueno, seguro. Cuando uno deja todo queda esa tranquilidad. Manu, ¿cuál de los tres circuitos que restan te parece que es el de... en el que podés andar mejor o que llegue esa posibilidad? No, no lo sé. Cualquiera de los tres. Michicum siempre nos ha ido bien. Sí. Pero bueno, hoy acá era una gran chance, ¿no? Quedan tres carreras, queda mucho. En quedar 130 puntos en juego más o menos y es bastante. Y hay que tratar de descontar. Pero hoy estamos a 100 puntos de... a 50 puntos de Werner, ¿no? Es mucho. Gracias. Buen regreso a casa. Igualmente. Bueno, contanos lo tuyo, Valentín. Buenas tardes. Esa escalada que concretaste en la final. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que... contento por la posición, pensando en cómo clasificamos. La verdad que creo que fue muy bueno para nosotros. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque no podemos seguir clasificando donde estamos clasificando. Ha logrado revertir en la clasificación. ¿Qué sensación te genera, Valentín? ¿Qué es lo que más está costando? ¿Hay un porqué o difícil encontrarlo? Son cosas muy difíciles de explicar en un minuto en una cámara. Ahora, ni nosotros a veces nos terminamos de dar cuenta de qué es lo que pasa. Así que, nada, hay que tranquilo hoy a la noche, mañana, pensar, analizar bien todo y ver cómo seguimos. Gracias, Valentín. Un abrazo. Felicitaciones, contundente. Tobias Martínez de nuevo. Gracias. La verdad que contento porque era una final importante. Que estábamos todos juntos, los de campeonato. Había que tratar de mantenerse. Eso es lo que hice en las primeras vueltas. Entonces, hasta el auto de seguridad, no sé qué le habrá pasado bien al Audi. Pero, bueno, creo que era importante mantener, por lo menos, una posición del podio. Así que, la verdad que contento. Contento porque el auto funcionó bien durante todo el fin de semana. Por ahí quizá nos faltó un poco en la clasificación. Pero, la verdad que contento porque el auto está funcionando muy bien. ¿Cómo fue el momento del relanzamiento? En los dos relanzamientos, bueno, Agustín en el último intentó por fuera. Creía que iba a intentar por fuera y después se metió adentro, tratando de hacerle la tijera. Ahora, pude leerlo lo mejor que pudo, ir a mi radio. Y, nada, la verdad que contento porque pudimos mantener ese relanzamiento que era importante con Agustín, que venía funcionando bien. Venía en un ritmo bastante bueno también. Así que, nada, ahora hay que trabajar para lo que se vea. Bueno, Rodrigo, felicitaciones por este podio. Buen día. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Se vio una carrera muy linda. Creo que de afuera se disfrutó mucho y adentro mucho más. Así que contento, agradecido a todos los que forman parte de este resultado y vamos a ir con mucho más ganas las próximas. ¿Cómo fue transcurriendo la carrera para vos? La verdad que intenté la maniobra de sobrepaso en Azar en la primera vuelta y cuando vi que no pude, nada, empecé a guardar un poquito de ritmo. Sabía que era una carrera donde iba a haber pescar. Así que guardé un poquito de ritmo y, bueno, sirvió para en las últimas vueltas poder atacarlo. No llegué a pasarle a la UF, pero bueno, contento de estar en el podio nuevamente. Después de aquello de San Luis, ¿renace la posibilidad de volver a ilusionarte? Sí, obviamente que necesitábamos sumar fuerte después del prácticamente casi abandono de San Luis. Así que contento, estamos vivos de nuevo y con muchas más ganas. Sí, la verdad que nada, contento por la final que hicimos. Empezamos el fin de bien. El entrenamiento quedamos primero. Después de una clasica, nada. Por un nuevo cambio que hicimos, no pudimos plasmar lo que habíamos hecho en los entrenamientos. Así que nada, contento por cómo terminó el fin de segunda posición. Sería ideal una primera. Así que nada, nos sacó un poquito más el punto todavía. Así que hay que pelear hasta la última fecha.